Todo comenzó como un juego, yo no pensé que esto iba más allá Porque tan solo era un juego, que como niños invité a jugar Esto no estaba en mis sueños, pero nunca los vi hecho realidad Hasta que llegó este momento, en el que nos juntamos a grabar Y hoy, esto se convirtió en una amistad Hoy yo quiero llevarte a un lugar especial, donde estamos juntos Y los sueños se hacen realidad, cuando estás entre amigos Somos como uno mismo, nos cuidamos, nos apoyamos Somos hermanos, hermanos de verdad Aquí no estamos solos, aquí estamos todos Déjame contarte, esto es el comienzo de algo grande Hoy yo quiero llevarte a un lugar especial, donde estamos juntos Y los sueños se hacen realidad, cuando estás entre amigos Somos como uno mismo, nos cuidamos, nos apoyamos Somos hermanos, hermanos de verdad Como uno mismo, nos apoyamos, 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 nos apoyamos ¡Gracias!